Vibra el alma al recordar Al centauro de los llanos que con fuerza y valor Y un dios todo soberano Su vida ofrendó a la patria y su nombre en nuestra historia no podremos olvidarlo Y al héroe regio y bravío que en los campos de batalla su nombre quedó grabado Con su espíritu madre, con su masa y su caballo, su destreza y su valor Le llamaron con amor libertador de los llanos Tanto y negro primero, el escrito le vuelva a encarar Más de bien y la gente era, también en la barretera quedó su nombre y su fama Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra Más de bien y la gente era, también en la barra a un frío de lluvia de cipirones que no izaban a perder.